Esto es la parte 2 de Esperanda y hacía mi esqueleto I just wanna rolly 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 Tío casi chocó Ahora sí, I just rolly 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 He dado la puerta, ya está No creo que haya una abraje No creo que lo hayas No creo que esté bien No creo que es unkellón No creo que lo hayas No escribiendo a la puerta No creo que lo hayas Sobre el plan de llevar Que lo hayas Eso es lo que sí Que es lo que intenta Arriba Voy a dejarlo aquí. Mira, si veis las dos partes, me suscribo a vuestro canal y a todos los vídeos que tengáis le doy like, pero tenéis que suscribiros también, ¿eh? ¡Eso yo no sé! Ya me cansé de esperar. Ya me cansé. Ya me cansé. Ya me cansé. Ya me cansé. Mira. Coca-Cola, 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 Coca-Cola. Me quiero quitar esto, pero no puedo. Ya me cansé de esperar. 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 Gracias.